Si quieren que tenga un billón de suscriptores, todos en este momento tienen que dejar muchos likes, ya mismo, y lo compro, lo compro ¡Hola a todos! Ya soy Cersei, estamos otra vez en Roblox, en un nuevo simulator, estamos en el simulador de YouTube Sí chicos, tenemos que ir juntando plaquitas de YouTube, ir ganando cada vez mejores placas para tener la placa de oro No, mentira, la de oro no, pero quería mostrarles para los que no vieron que ya tengo mi plaquita del millón Que tengo pensado ponerla por acá, así se ven todos los videos, ahí, por ahí Ahora no la voy a soltar porque se va a caer y se va a caer el piso y se va a romper Y tiene espejito adentro, ven, se pueden ver ustedes ahí Ahí en la cámara están ustedes, ¡Holi! Así que chicos, quería recordarles primero, voy a dejar la placa en que no se caiga a ver si se rompe Que se suscriban al canal si no están suscritos, que activen la campanita de notificaciones Con las rayitas a los costados, como les digo siempre Para no perderse ningún video, que subo dos videos por día Así que vamos a empezar Yo estuve juntando un poquito de suscriptores Que es más difícil juntar suscriptores acá que YouTube, de verdad, miren, recién voy 3200 Cada vez que haces click te dan uno Y cada vez que agarras de estos cositos de YouTube te dan dos Perfecto Pero vamos a ver si podemos comprar alguna placa mejor Para no tener que ir juntando a uno Ahora nosotros tenemos Ah, tenemos la de madera Esta placa es la de piedra Y acá tenemos la de metal que sale 1000 y la próxima sale 10.000 Vamos a comprar la de metal Listo, sería como la placa de plata más o menos La que está acá atrás Ahí Es de plata, no de metal En verdad sí, la placa de metal, pero sí, sí, la placa de plata Y ahora tenemos la placa de metal que nos va a dar 25 Si sabía esto antes yo, juntaba más rápido en vez de tener que hacer todo con lo de madera No quise cambiar de placa porque dije, oh, no van a ver cómo compro la placa si no Así que vamos a ir al mundo candy Que a veces se buguea, aparecemos abajo en vez de arriba del mundo Y nos morimos O sea, nos quieren sacar suscriptores de encima matándonos Y se buguea así, hay que tocar ahí Y ahora tenemos las dos placas, no tenemos una sola Vamos a tratar de ir de vuelta al mundo candy Porque allá se puede juntar mucho más rápido los suscriptores A ver, por favor, ojalá en la vida real se pudieran subir suscriptores así de rápido Ahí está, ahí aparecemos arriba Y que es que agarramos uno de esos caramelos Nos dan de a 10 10 De 2 a 10 5 veces más y no me fallan las cuentas Ahí está, tenemos 3.700, 3.800 Pero esto está siendo demasiado lento Vamos a hacer una cosa Vamos a hablar al lugar principal Y vamos a comprar Suscriptores Esto sería como usar bots en YouTube Bots en YouTube Que no se hace porque está muy mal Pero con Robux 30 Robux, 15.000 suscriptores nada más 100.000 suscriptores, 50 Robux nada más ¿En serio? ¿Compramos 100.000? 1.075.000 Robux y 1.150.000 Robux ¿Qué especial? Esto creo que es una placa especial Y acá abajo no sé lo que hay porque no se ve Ah, por 12 suscriptores Ok, 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 ok Si quieren que tenga 1.000.000 de suscriptores Todos en este momento tienen que dejar muchos likes Ya mismo Y lo compro Lo compro 150 Robux Y tenemos 1.000.000 Y 10.000.000 de bonus Vamos a tener 1.000.000 10.000 10.000 1.000.000 10.000.000 sería 1.000.000 Que serían 1.000.000 10.000.000 Uso Me están complicando las palabras Pero bueno Ustedes se entendieron Por ahora vamos a comprar el de 100.000 nada más Ahí está 100.000 Después más adelante Si veo que dejaron like Compro el del billón Por el final del video lo compro A ver Vamos entonces a ir al shop ¿Y qué podemos comprar? Vamos a comprar todas las placas La de los 100 subs La vamos a comprar La de metal Es la que tenemos ahora La de los 10.000 Las vamos a comprar Vamos a tratar de comprar todas las placas Acá para, esperen 100.000 100.000 también 1.000.000 10.000.000 50.000 50.000 1.000.000 Ok Por eso sale tan caro Por eso se pueden comprar un billón ¿Y esta cuánto sale? No sé ni cómo se produce Ah 100 billones ¿Qué estamos todos locos? Vamos a ver cómo es la de bronce Perfecto Acá tenemos la de wood La de bronce Y vamos a seguir comprando Ya tenemos la de bronce Vamos a comprar una Un par más Tenemos la de bronce Esta es de silver Ahora sí Ahora sí Tenemos la de plata Esta es la de oro Que es la que tenemos Actualmente abajo de mis patitas No la puedo comprar Porque me gasté un montón de plata Y vamos a ir entonces Con la Esperá Sale 100.000 ¿Por qué no me dejó comprarla? ¡Ey! Reclamo tener mi propia placa Por favor ¿Oro? Oro 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 Acá ¿Sale? Ah no Sí Un millón sale Con razón Entonces vamos a ir con la de silver A desbloquear la próxima zona Que quiero ver qué hay ¿Por qué no la desbloqueé? Esperando a juntar más dinero A ver Supuestamente sale 10.000 Así que tendríamos que ir sobrados Vamos a acercarnos ¿Tuki? ¿Hola? Sí Comprar Obvio Ahí la compramos ¿Y qué se supone? Que ahora estas cositas Nos deberían dar más ¿Cuánto nos da esto? A ver ¡Siete! Antes nos daban dos Y ahora nos da siete Es tres veces más que antes Ok ¿Allá hay unos gigantes Dando vuelta en la casa? Esperen a esperar ¿Será un secreto eso? ¿Se puede subir a la casa De alguna manera? ¿Podemos intentar subir a la casa? Quiero llegar hasta ahí arriba A ver ¿Por dónde se puede subir? Ah Por esta pared Por acá Saltamos acá Y saltamos acá A ver cuánto nos da eso ¡Tuki! ¡Mil! Nos dio mil En el mapa anterior ¿Había un secreto así? Arriba de esas casas No veo No veo que haya un secreto así ¡Oh! Ahora quiero desbloquear la próxima zona A ver si en las próximas zonas Tenemos más secretos Tengo la cámara como media alti Media mal apuntando Desde que cambié esta cámara No puedo encontrar una forma De que quede bien apuntando Sobre todo porque tiene vida propia Se mueve sola Se mueve sola Y sobre todo si le pego Después ya la vamos a arreglar Y sobre todo si queda la plaquita Del millón acá Del millón Sí del millón Se va a ver bastante Bastante mejor Ya la próxima zona sale ¡Oh la la! ¡Oh la la! Ya sale un millón O sea que necesitamos Dos millones Para desbloquear Esta Y la próxima zona Vamos a hacer lo siguiente Vamos a comprar Un billón de suscriptores Yo se los prometí Ustedes dejaron Pará, pará, pará Me están estafando Me están estafando Un millón de suscriptores No sale 150 Robux Y el que compré yo Yo compré 100 mil No salía 50 Robux Me están estafando Este sale 800 Robux Y no tengo 800 Robux ¿Qué hago? ¿Compro mil Robux nada más Para que ustedes tengan esto? ¡Dejen like! Ya mismo Ya mismo Y compro Robux Y compro esto Me gasto 800 Robux en esto Acabo de comprar El No, acabo de comprar billón No Acabo de comprar Los Robux Y vamos a comprar El billón Ahí lo compramos Perfecto Tenemos un billón Y esto sale 350 ¡Esto va a doler! Listo, me gasté 1000 Robux Me gasté 1000 Robux ¿Y esto qué se supone Que es un botón? ¿Y el botón? Hola ¿Y el botón? Me tendré que matar No me puedo reiniciar ¿Qué tengo que salir Y entrar al juego? ¿En serio? Esperen Acabo de gastar muchos Robux En eso Muchísimos Robux Vamos a abrir acá Perfecto Pero es imposible Miren lo que sale esto Esto sale un billón ¿Es el final? ¿Eso es el final? Y hay dos cosas ¿Qué dice ahí? ¿Hombre? ¿O mujer? No me alcanza ¿Verdad? No me alcanza Quiero ver ¿Qué es lo que compré? A ver Ese icono Yo lo había visto Acá atrás de este edificio Antes de comprar una placa Vamos a ir a ver Capaz que tengo que pasar Por ahí Para agarrarlo No tengo idea ¿Está por acá? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está el iconito ese? ¡No lo veo! ¿En ningún lado? ¡Allá! ¡Allá está! ¿Ven? Eso es lo que compramos nosotros ¿Se podrá agarrar acá? Esperen Ojalá Por favor No me digan que perdí Robux Al Pepe Le digo ¡Pepe Benny! ¡No me lo da! ¿Qué hago? ¿Salvo o vuelvo a entrar? ¡Ah! Tengo miedo ¡Se re volví a entrar! ¡Y no tengo ningún suscriptor! ¿Por qué? ¿Me estafaron otra vez? ¡Ay! Se volvieron a juntar Me había asustado Sí, pero ahora quiero saber ¿Qué es lo que compré? Yo compré esto Ya tenés este objeto No se te ha cobrado Sí ¿Y cuál es el objeto? No lo tengo acá Tengo la de madera Y tengo esta de plata Y el objeto está allá ¿Hagrá que hacerle click? Por favor Por favor No quiero haber malgastado 350 Robux No se puede agarrar No se puede hacer nada No se puede hacer absolutamente nada Vamos a comprar entonces La mejor placa que podamos Placas Placa, placa, placa No puedo creer que me hayan estafado Estoy harto de que me estafen En los juegos A ver ¿Esta la puedo comprar? No ¿Esta la puedo comprar? No ¿Esta la puedo comprar? Sí ¿Y cuánto dinero me sobró? Todo un montón de dinero todavía Tengo el de Ruby Que me va dando de a 10.000 100.000 No sé de cuánto me da Pero me da bastante Bastante ¡Oh! Tengo ¿Por qué tengo eso rojo? Es el botón, ¿verdad? ¡Oh! Es el botón Esperen Quiero ahora saber cuánto sale el otro No sé ni cuánto tengo Ni... Porque está mal hecho Aparecen las flechitas arriba Pero no sé cuántos ceros son A ver Acá son 3 6 9 10 ceros Y nosotros compramos este 3 6 9 ¡Ah! Faltas muchísimo ¿Y cómo se hace el Reverse? ¿Y cómo se hace el...? Bueno Hice el Reverse Y perdí absolutamente todo ¿Y qué me da el Reverse? Tendría que poder sumar más rápido dinero, ¿no? ¿Qué hace el Reverse? Reverse ¿Dónde se hace el Reverse? Acá Acá dije Dice Perdés todos los suscriptores Las herramientas y los Game Passes quedan ¿Y qué me das? ¿Qué me das con los Reverse? ¿Qué gano con los Reverse? No vi que se puede hacer absolutamente ¡Hola! ¡Hola! No sabés qué se... No vi que se puede hacer absolutamente nada con los Reverse Me están estafando Me están estafando muy fuerte encima en este Simulator Ahora vamos a tratar de llegar allá al final A ver si con lo que tenemos o lo que vamos a tener cuando lleguemos Nos alcanza A ver 6 Vamos a... Ese era... Eran mil nada más No mal sirve para nada No me fijé si en los otros edificios del otro lado Había cosas escondidas también Eso podría llegar a estar bueno ¿Por qué no corro más rápido? ¡Ah! Con los Reverse puedo hacer esto No me sirve de nada Está hasta mal pensado ¿Para qué te sirve que te siga un cosito blanco atrás tuyo con un Reverse? A ver Acá arriba parece que no hay nada Parece que en este... Allá, 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 allá Está el gigante Allá lo vimos al gigante En el otro nos daba mil En este nos debería dar aunque sea 10.000 100.000 100.000 Si los otros allá me daban 7 Y el gigante me daba mil A ver cuánto nos da acá ¡Vamos! 10.000 Nos dio 10.000 Bien Lástima que cada click que yo hago son 100.000 Vamos a ver si en el lado también hay uno escondido Y eso ya me gustaría un poquito más Porque este cálculo que nos va a dar 100.000 ya O un millón a lo sumo A ver ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarías si fueras un botón de plata escondido? De plata no, de YouTube Ahora vamos a subir por acá A ver ¿De acá se ve? De acá no se ve nada Vamos a la vuelta Para bailar la bamba Allá hay uno ¿Es grande ese? No vi si es grande ¿Por qué ese ruido de moneditas cuando viene por acá? ¿Había de los chiquitos? A ver ¿Este es el grande? No, es chiquito eso Yo quiero el grande Yo quiero el grande ¿Dónde estás escondido, grande? No habrá en este No habrá en este nivel Y acá no podemos pasar Porque nos sale Muchísimo Sale Tres Seis Nueve ¿Podía comprarlo antes? ¿En serio podía comprarlo antes? Tres Seis No falta Tanto Igual ¡Oh, que está el gigante! Cien mil Nos da lo mismo Que lo que estamos ganando a nosotros Haciendo clics Pero me faltó el último nivel Nada más Y no pienso ahora comprar No pienso comprar con Robux Un millón Son Un millón Es hasta acá No No, 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 no No vamos a comprar Y si tengo que llegar de acá Hasta el de ¿Cómo se llama esto? Hasta el de Un millón de vuelta Voy a perder No voy a perder Voy a perder Mi dignidad de gastar tantos Robux Así que chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Un montón, un montón Si les gustó Recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderse De ningún video Así que les mando Un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!